Es el diálogo porque a través de él es que podemos resolver todas las problemáticas que hay en la provincia. Sabemos que hay un sinnúmero de dificultades, pero ¿cómo se resuelve? A través de la mesa del diálogo. Por eso este proyecto de Más Sindicatos viene a darnos esas herramientas, enseñarnos esas herramientas para nosotros poderlas utilizar, empoderarnos de ellas y junto a los regidores, a las regidoras, pues ver la problemática y buscar soluciones entre todos en mejoría de nuestra provincia. ¿Mindio, usted siempre procura el bienestar de la población? Nosotros tenemos como guía y como norte este lema que se ha puesto y que ya hizo mención a Dante y a Alessio cuando dice estamos en el programa Más Sindicatos, le faltó la palabra Menos Burto. ¿Por qué Más Sindicatos y Menos Burto? Porque las personas piensan que el sindicalismo es simplemente una acción, como dice Pupilo, de reacción. Vamos a tierra arrasada o nos oyen o arrancamos, somos como Jalisco, ganamos o arrebatamos y no es así. La palabra sindicato significa pertenencia, nosotros estamos buscando la pertenencia misma de una identidad, ¿en quiénes? En los sectores que representamos. Pero hay algo más importante aún y es que nosotros estamos identificando y buscando en esta nueva etapa al municipio. Tenemos ya al vecino organizado, ahora necesitamos al municipio. ¿Quién es el municipio? Es usted, soy yo, es aquel que está allí, el que vino de Barahona, el que vino de Pedernales, que convive con derechos y con deberes en este municipio y que le hemos olvidado, porque muchas veces nos arraigamos en el apellido de la familia del Higüeyano y nos olvidamos que el que está al lado, el vecino del lado, es la familia nueva de este municipio que está tratando de exclosionar, de romper ese cacarón, ese huevo y decir nosotros tenemos la fortaleza de crear soluciones a los problemas propios que nosotros tenemos y hemos creado y que nos han creado también los tiempos. Aquí es importante algo, la educación. La formación, como dijo Pupilo, es fundamental, pero hay algo más y es la participación. Si no hay participación, si no hay activación de ese municipio, no vamos a lograr nada. Nosotros somos grandes en la provincia porque cuando nos fijamos, ustedes como camarógrafos están organizados, los periodistas están organizados, los locutores, los choferes, los limpiabotas. Aquí hay organización en todo. Si Higüey no hubiera tenido ese soporte, hoy fuera un caos. Hoy fuera un caos. Por eso Higüey es la provincia más organizada del país, porque tuvimos la visión y nos llevamos de los resultados y nos hemos hecho, como hizo Pupilo, fortalecer de inversiones que vinieron a apoyarnos en lo que sabíamos que era nuestra deficiencia, la educación y la formación. En eso estamos aquí hoy. Pero estamos en un proceso de revisión. Esta revisión tiene necesariamente que dar una respuesta al municipio, que es el ser humano que vino, que vive ahí, que bota la basura, que genera la basura, que le afecta a las moscas, los gusanos y la cloaca que no funciona. Entonces, nosotros a eso que estamos hoy, y en nombre de ello, es que estamos todos juntos aquí buscando una solución que tiene que ser integral, pero sin la participación del pueblo y sin el sindicalismo, que es simplemente un núcleo de formación, de agrupamiento y de organización para que llegue la educación al pueblo. Por eso les digo, estamos con la presencia de nuevos sindicatos, no en el hábito de formarlo solamente, sino de hacer menos burto en el sentido de que las acciones lleguen al municipio, al pueblo. Muchas gracias.